Yo no me estoy volteando, yo simplemente me estoy yendo donde no puedo estar. Incluso no sé hacia dónde voy, solo sé dónde no me puedo quedar, dónde no me quiero quedar, dónde no se quiere quedar la gente que está conmigo. Yo interpreto lo que está pasando en Antioquia como un total desastre para el quehacer político. Yo no puedo conectar con lo malo que se está haciendo. La clase política en Antioquia se reunió alrededor del doctor Luis Alfredo Ramos para llevarlo a la gobernación y él tal vez sin culpa o con culpa le entregó a unos pocos irresponsables su gobierno para que lo despedazaran y con ello el prestigio de él y de una clase política a la cual yo no quiero estar insistiendo en que permanezca. Yo creo que, como diría algún pensador, es preferible huir del campo de batalla que huir en él con la ignominia. Lo que se está viviendo hoy en el equipo Colombia, liderado por algunos funcionarios del gobierno departamental, es un descaro cerrar las puertas como una aspiración del doctor Juan Esteban Villegas a la Cámara de Representantes, como estar tratando de fracturar los equipos al interior del partido, como ponernos en la picota pública por malos manejos en distintas secretarías de la nación. Yo creo que eso ha llevado a que César Eugenio Martínez, que no ha hecho política, sino al lado de Luis Alfredo Ramos desde el año 93, que vine a buscarlo para ser alcalde de mi pueblo y que viene el alcalde de Bellino, que me dieron el aval en el humanismo, que en otras cosas perdí cuando es lo por un voto y sea el valor de un voto. Yo no he estado sino en este partido, soy de una cuna conservadora y hoy simplemente lo que sé es que debo de anteponer mi conciencia y los principios para lo que viene la política. ¿El partido conservador entonces será su próxima cuna? No, yo no tengo una visión clara hacia dónde vamos, no puedo tenerla, yo solo sé que hay un equipo de trabajo al que yo debo de respetar, con el que me debo de reunir, un grupo de concejales, exconsejales, y mire, del norte, occidente y de otras regiones, departamentos que quieren que tomemos decisiones. Bueno, vamos a estar en eso, yo más que pensar en mi futuro político, tengo que pensar en lo que más le conviene hoy a la política de Antioquia. ¡Gracias!